¿Qué va? Amigos, hola. Estaba Gustavo el Junior, certificado de, de, bueno, certificado, adscrito a las ondas persianas. Ya me imagino que saben dónde estoy, sí señor, en el país de África, conocido también como el continente afrodescendiente. Específicamente me encuentro en Botswana, sí señor. Este país debe su nombre a un maracucho que venía con frecuencia a visitar a una amiga. Y cada vez que el maracucho venía, todo el mundo lo saludaba. Entonces el maracucho le decía a su amiga, ¿y vos, Juana? ¿No me vais a saludar? ¿Y vos, Juana? ¿Vos? ¿Vos, Juana? Tanto él lo repitió aunque se quedó. ¿Vos, Juana? Sí señor. Esta selva se hizo famosa porque exactísimamente aquí donde me encuentro posicionado fue donde se tomó la foto del rey de España, Juan Carlos de Mormón, junto a un elefante que había cazado. Yo les voy a decir una cosa, a Juan Carlos precisamente. Mira, Juan, los elefantes tienen muy buena memoria y no se va a olvidar lo que tú hiciste. Así que cuídate, mormón, porque en cualquier momento te entrompan. Porque si algo son los elefantes es entrompan. Y precisamente por este episodio yo quiero hacer un llamado para tener un planeta mejor, donde la gente no case ni pesque discriminadamente. Por eso les pido a todos que luchemos contra el hábitat, contra la ecología y el miedo ambiente. Ahora, después de este mensaje institucional, vamos a seguir para hacia adelante como el elefante. Siendo otros países de África. Y nos fuimos para el Congo. Sí, señor. Muy poca gente sabe dónde queda. Todo el mundo dice, estoy aburrido, me voy para el Congo. Pero nadie sabe dónde queda. Bueno, bien, nosotros encontramos el Congo para mostrárselos a todos ustedes. La República del Congo era antiguamente conocida como el Congo Belga. Porque cuando la gente llegaba y preguntaba, ¿este es el Congo? Y le respondían, sí. Y entonces decían, Belga, qué fino. Y durante muchos años se conoció como el Congo Belga. La República del Congo es una de las más extensionadas del África y limita con todos los países que están limítrofes con ellos. Pero son muy cómicos. Porque son Uganda, Rwanda, Burundi. Uganda, Rwanda, Burundi. Uwanda, Burundi. De donde son los obedientes burundinguianos. Y Tanzania, la tierra del conocidísimo Tanzán. Nunca pagaban sus deudas, por eso le decían el rey de los monos. La lengua oficial del Congo es el francés de Francia. Y es importante recordar como dato anecdótico que aquí nació el famoso gorila que se hizo estrella de cine llamado King Kongo. Claro que sí. Ahora vamos a seguir caminando por este país de África. Acompáñenme. Agua. 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 Hay agua, pero es ala. Mis amigos, llegamos a la última parada de nuestro viaje por África. Y como estamos, como ya habrán adivinado, es en Sudán. Ya sabemos por qué apenas la gente llega le pega calor. Y lo que hacen es que Sudán, y Sudán, y Sudán. He perdido aquí unos kilitos. Se nota, ¿verdad? Bien. Sudán está ubicado a orillas del Mar Rojo. Ese que está a mis espaldas. Este mar no es como muchos piensan, un mar de ciertos gobiernos. No, señor. El Mar Rojo es llamado así porque aquí se inventó hace muchísimos siglos el famoso juego del rojo. Y, señor, todavía se practica. Por aquellos años, cuando la gente se cansaba de jugar rojo, se buscaban una lanchita y se iban a jugar en el Mar Piragua. Que es lo mismo que rojo, pero bajo el agua. Por el país de Sudán pasa un famoso río, el Nilo. Un río que durante muchos años fue considerado el más largo del mundo hasta que fue superado por el río de gente que busca aceite en Venezuela. El Nilo es un río muy delicado y por eso es que lleva ese nombre. Porque cuando tú pasas por aquí te dicen, ni lo veas, ni lo mires. Porque si no el río se molesta y es capaz, se desborda. Bien, mis amigos, ha terminado nuestra caminata por el África Subsahadriana. Esperamos que les haya gustado viajar con nosotros a través de la cumbra en el conocimiento, la cima del saber, con su amigo, Gustavo. El Junior, llévatelo rojo. El más rojo. Vamos a teñirlo de anaranjado.